Hola, bienvenidos a mi canal otra vez. Vamos a ir al Coyacán, voy a caminar por allí y a ver qué vemos. Entonces los invito y ojalá que les guste. Si quieren suscribir, like, comment, los invito también a eso y ya. Si vieron mi primer video que les puedo poner por aquí, estamos en el mismo cuarto porque nos gustó mucho el hotel y también el cuarto, nos habían puesto en otro cuarto, pero pedimos que nos movieran al mismo cuarto. Entonces dejo que se queden aquí, muy amables y todo eso. La Basílica de Guadalupe es el segundo recinto religioso más visitado al nivel mundial. El Vaticano siendo número uno. Como pueden ver, la Basílica se hizo de base circular y libre de apoyos, con 100 metros de diámetro para que el mayor número de personas puedan visitar y participar en la iglesia. También hicieron esto para que la imagen de la Virgen de Guadalupe que están en medio de la iglesia se pueda apreciar de cualquier punto de la iglesia. Si tienen tiempo y ganas, suban a la capilla porque pueden ver una vista muy bonita de la ciudad y también de las basílicas. Hay muchas escaleras, pero vale la pena. No sé si se puede ver bien de aquí, pero si notan, en frente del templo se está hundiendo y se ha hundido más de tres metros. Se nota más de afuera y les puedo enseñar ahorita, pero si han entrado a este templo y han caminado por ahí, se siente un mareo. Aquí pueden ver que se está hundiendo, no está parejita, se está yendo para abajo así, en frente. ¿Y qué tipo de pandillas? ¿Cincuenta. ¿Svenga de pura leche de... ¿Tú puedes comer este modelo? Sí, ¿Cuale esta? No, sería esta. ¿A cuánto sale esta? En treinta y cuatro. Ya me compré mis pulseritos. Y... Conchita. ¡Gracias! 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 Entramos al mercado de artesanías. Aquí pueden comprar artesanías típicas mexicanas. Yo estaba en busca de algo específicamente y les voy a enseñar lo que compré. ¡Gracias! 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 Venimos a comer al pozolito, un pozole y un agua de Jamaica y entramos al mercado de artesanías y le compré esto a mi perrito. A ver si le queda cuando llegue. 100 pesos. ¡Gracias! 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 Compré un helado en los helados famosos de Coyacán creo que así se llama. Me agarré uno de... ¿qué es caramelo? Creo que... ¡Está delicioso! Y los voy a dejar, voy a seguir caminando. Ojalá ya les haya gustado el video y los veo la próxima. ¡Bye! ¡Gracias! 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 Escrupas! ¡Gracias! ¡Suscríbete a mi canal! x 19 20 25 20 20 21 31 26